hola muy buenas a todos bienvenidos día más al canal bienvenidos un día más a jurassic world evolution y estábamos haciendo este recinto vale así vale el mirar como como visibilidad con el cacharro este vale a ver desde aquí si giramos podemos poner así vale y le conectamos un camino nos faltaría conectarle la electricidad vale este de aquí podemos ponerlo por aquí o desde aquí hoy aquí no llega hay que estar camino demasiado cerca sí desde aquí no sé me gusta más aquí la verdad no hay electricidad donde aval que susto digo en los velociractores no por favor mal ponemos el camino y en este lado podríamos poner a lo mejor la plataforma está no porque no ve esto de aquí cancela aquí o aquí o sea este ve esto de aquí este vería el resto desde aquí vale así y a lo mejor con una subestación podemos darle a los dos sí ahí ahí alerta de tormenta abrimos todos los refugios y hay que estar ahora muy pendientes a que no se vaya la electricidad aquí y otra subestación por aquí por ejemplo aquí por ejemplo aquí fuera de los límites ahí ahí y ahí que por aquí deberíamos poner un refugio vale para pillar todo esto estructura dañada donde aquí no vale aquí la estación de guardias añadir tarea reparar vale y este vamos a saltarlo y lo saltamos porque este ya eh lo conocemos vale aquí un refugio aquí un refugio en visitantes un refugio y aquí no va a dar por poco creo yo si si da cerca rota pues hay que hacerle caso a eso primero aquí no ha sido vale cuidado con este que sea vale volviendo a la base no antes de que vuelvas arregla esto arregla eso y tenemos que eh sedar ese ese dinosaurio antes de sacar a la gente venga antes de que se escape otro cuidado que este viene muy corriendo viene muy corriendo eh y estos también ahí está vale vale y en cuanto lo ceden lo van a tres ostras ostras que se han escapado los vale este añade tarea sedame a este ay vale tenemos a la gente en los refugios así que no pasa nada añade tarea como no vi esto vale como no vi esto añade tarea por ejemplo a este y solo había dos no solo había dos creo a ver no hay peligro de cuatro porque está este que lo vamos a transportar ya venga muévelo ahí donde más se han escapado los velociraptores mira que lo sabía aceptar vale a ver equipo de guardias añade tarea repara esta cerca y repara esta cerca vale y centro de la UCA madre mía me faltan helicópteros eh no pasa nada se quedan los visitantes en los en los refugios un rato vale esto está donde están los dinosaurios este está vagando vale este está sedado así que transporte de aquí a aquí y ahora en cuanto se den a este también de aquí a aquí ahí vale no si los los velociraptores ahora mismo son super no ahora mismo vale estoy un poco ocupada gracias vale ahora necesitamos este añadir tarea vamos a sedar a este a este y nos falta otro nos falta otro esto se puede mejorar para tener velocidad de recarga precisión planificación una tarea adicional perfecto precisión también y vamos a poner recarga también vale este vamos a añadir otra tarea a este de aquí vale y esto ya está reparado añadimos tarea transportamos a este aquí ahí ahí se ha dormido uno pero se ha dormido no se ha no lo han sedado ahora este ahí y nos faltaría uno que está aquí transportamos a este aquí vale y ahora si están todos sedados sedado 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 y al otro creo que ya se lo han llevado si lo lleva ahí vale pues en cuanto los metan al recinto podremos sacar esto creo que vamos a necesitar la electrificada grande vamos a necesitar electrificada y como ahora aquí tenemos mucho dinero donde tenemos la investigación aquí a ver por favor no tenemos cercados disponibles de hecho no tenemos nada disponible tenemos que irnos a otra isla vale ya tenemos los tres en el aire cerramos los refugios vale uff pues menos mal que nos ha nos ha pillado ahí voy a sacar de velociraptor para hacer la misión vale y ahora ya podemos sacar este perfecto que de hecho los podríamos ir moviendo aquí porque aquí como va la visibilidad bueno aquí le faltaría un poquito pero no me preocupa demasiado vale habría que ponerles comida de carnívoro aquí delante aquí delante y aquí delante vale le ponemos un poquito de agua por ejemplo en esta zona de aquí un poquito aquí sí ahí y ahora tenemos que sedar a los tres y traerlos vale dentro de la UCA helicóptero añadir tarea vamos a sedar a estos tres uno dos y tres vale creo que también es que nos faltan cacharros estos pero es que aquí por ejemplo no nos cabe tendríamos que quitarle trozo a estos que se puede quitar sí se puede quitar esto por ejemplo como va a ser para a ver de aquí protegeríamos esto de aquí vale la electricidad ¿dónde? necesito electricidad ahí y con esta ahí vale y el camino no me deja por ahí por ahí vale vale voy a bajarle un poquito el volumen que ahí se ha venido arriba y en cuanto terminen eso volverá a tener electricidad lo que no se puede quedar sin electricidad es esto es más es que estoy por ponerle otra valla más electrificada por dentro no veo por qué no o sea yo puedo poner otra valla electrificada por aquí no cancela y por fuera no no te pegues ahí no te pegues ahí que a lo mejor hay sitios que se quedan inaccesibles puede ser ahí 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 aquí no se puede vale pero aquí por ejemplo podemos juntar con esta y aquí podemos juntar aquí tendrían que romper justo por delante del mirador aún no no gracias estoy ocupada y habría que ponerles otra puerta vale que la puerta puede estar por ejemplo aquí cual estos hay que venir a recargarlos casi que ya vale el de aquí mira estos están ya sedados estación de guardias equipo no voy a reabastecerlo lo que voy a hacer va a ser moverlos porque eso seguramente se quede para los herbívoros entonces vale eso ahí de aquí ahí y de aquí por no 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 volver no creo que lo he puesto mal creo que lo he puesto para que lo saquen de o sea fuera del S transportando a ver si creo que lo he puesto para se va a comer a alguien se va a comer a alguien porque creo que le he clicado por aquí creo que le he clicado por aquí y aquí poco refugio veo eh veo este solo vale voy a tener el helicóptero a punto y si se comen una persona o dos tampoco pasa nada porque creo que creo que me he equivocado creo que lo he puesto aquí fuera en vez de aquí justo míralo y esto es que no se puede deseleccionar esto no se puede deseleccionar por no ponerlos a todos apelotonados aquí pues eso vale aquí estación de guardias añade reabastece reabastece en serio y estación de guardias reabastece vale creo que están buscando comida pero se han ido todos allá al comedero que sea si ponéis un comedero nuevo aparece con comida desde el principio de hecho para que no también se puede hacer así con cerca de esta vale ahí y podemos suprimir cercano suprimir este y este vale y así estaría dentro en vez de tener que volver a ser al dinosaurio eso no puede ser bueno vale vale salud comodidad vale entonces este recinto de aquí se lo podemos dar a este de aquí por ejemplo verja verja de acero pesada si hasta aquí y hasta aquí claro pero donde sacamos los los carnívoros los tenemos que sacar aquí los carnívoros que vayan viniendo bueno lo dejo así cerrado y ya está que no tengan esto y no se la lleno porque la carne si se va poniendo mala va a estar eso hay un rato pero bueno creo que tenemos a todos los dinosaurios contentos en este parque tenemos un montón de dinero no tenemos más investigaciones mapa de expediciones vamos a ir sacando de este y nos vamos a fósiles que tenemos velociraptor y velociraptor y este se vende vale estaba poniéndole las tormentas yo tenemos que irnos a otra isla aquí es que por aquí por aquí pillaría bastante aquí perfecto y podemos poner más protecciones en la zona que no tiene por ejemplo aquí creo que no tiene exacto aquí no tiene y esto es un problema que no tenga de hecho veo que tendríamos que poner dos si puedo cambiar este camino ahí puedo suprimir este y ese a ver a ver si así nos cabe aquí en medio justo a ver limitaciones de construcción porque muy cerca del monorail no no me deja no me deja esto se queda un poco un poco mal aquí y no entiendo por qué aquí no me deja conformación de paisaje aplana así suaviza no pero hay que hacia acá ahí a ver si ahora sí ahí perfecto cinco dinosaurios nuevos en este de momento no nos tenemos que ir a otra isla vale y con esta protección contra tormentas a ver cuál se ha quedado sin aquí sí se han quedado sin añade tarea ahí y esto le quedan tres y este le quedan cinco vale pues nos vamos a ir a otra isla vale a ver tenemos esta esto es sandbox ya que dice isla tacaño es un parís tropical muy adecuado para establecerte el clima es idílico y las vistas increíbles no obstante no sería la primera vez que unos desarrolladores demasiado optimistas se enfrentan a la bancarrota en este lugar podemos ir para acá es que esto claro es sandbox es más como a ver esto es con ruinas y frecuentes tormentas vale vamos a ir a esta dinero disponible menos 950.000 vale vamos a echar un ojo y hacemos un plan así guay para arreglar la isla a ver que tal hay que vender edificios evidentemente isla isla tacaño 55 kilómetros al sureste de isla muerta había otra isla cerca de aquí en la que se construyó un parque de atracciones sobre el esqueleto no me ha dado tiempo no hemos reparado en gastos como diría jamón una reserva biológica vale puede que has oído hablar de ello al menos de lo que no era confidencial y tenemos vale uno de tus predecesores estuvo al mando en esta isla no le fue muy bien pero esta es tu oportunidad de triunfar donde otros fracasaron tendrás que sacar dinero lo que tengas vende edificios innecesarios fósiles y dinosaurios vale completar contratos hacer fotos con el equipo de guardias te ayudarán a ganar dinero adicional vale si deseas empezar de nuevo selecciona reiniciar en el menú de pausa vale es una isla que se puede reiniciar esto que centro para visitantes hay tres edificios para las actividades específicas de división centro científico centro de innovación y centro de seguridad los centros para visitantes dan ingresos en función de la reputación que tengas con esa división vale puedes construir varios centros para visitantes del mismo tipo para recibir aún más ingresos vale pero este no está dando nada vale que más tenemos tienda de regalos eh fiambrera se está vendiendo muy barata claro pero no hay visitantes y sin visitantes como lo sé no hay visitantes a ver esto no hay subestación bien completa central eléctrica pequeña vale subestación y el laboratorio necesita electricidad vale o sea hay que conectar que no puedo refugio subestación grande a ver si yo demuelo esto cuánto me dan 150.000 no me sirve de nada cancela y yo demuelo esto sí vale tengo que demoler este acepta vale y tenemos que poner electricidad de esta subestación a la a la central o sea voy a sacar de aquí hacia acá ahí y ahora tenemos aquí electricidad perfecto refugio no que nos falta esto que está incompleto y electricidad donde en esta que le falta una subestación y de hecho le falta hacer lo que es el recinto vale voy a hacer el recinto esta que vaya es creo que es la pesada de acero sí aquí lo voy a abrir así para hacer otro mirador ahí ya nos hemos quedado sin vale vamos a demoler tenemos un bar restaurante comida bar rápida restaurante salón recreativo tienda de ropa tienda de regalos tienda de juguetes y zona de fósiles vale pues tenemos vamos a demoler este y una de las tiendas esta por ejemplo vale porque esto hay que terminarlo y de hecho tenemos que sacar suficiente para traer al menos un dinosaurio así vale por aquí vamos por aquí ahí y ahí más o menos vale incubar un dinosaurio que podemos pagar esto es que no nos da ni para un Draco Rex y tendríamos que ponerle aún falta la subestación de aquí vale vamos a vender el centro de fósiles la zona de fósiles es que no sé creo que no la puedo hacer a ver restaurante tienda de juguetes y tienda de ropa vale voy a demoler esto y esto vale que hay un poquito de tiendas tenemos que poner una subestación aquí vale y si la ponemos por aquí nos dará hacia el otro mirador o sea yo la pongo lo más pegado aquí que pueda y creo que si nos da al otro mirador vale ahí vale vamos a sacar este cuesta demasiado cuesta demasiado un Draco Rex vamos a ponerle primero la comida esto cuánto cuesta es que cuesta 150.000 vamos a ponérselo aquí y a ver que podemos sacar dos de estos porque estos son 166 145 puedo quitar otra de las tiendas tienda de ropa restaurante salón recreativo puedo quitar el monorraíl de momento 150.000 luego me va a pedir bastante más para hacerlo pero bueno construido con este centro de investigación aceptar porque nos hará falta mientras tanto voy a incubar 239.262 305 mira este es un 72% y aquí no tengo las modificaciones no tengo las modificaciones un Edmontosaurus un patito porque estos son carísimos los carnívoros no un Edmontosaurus venga incubar que al menos empiece a venir gente vale puedo demoler esto pero no me da dinero eso no me da dinero vale centro de investigación centro de investigación que a ver si me cabe por aquí pero hace no 400.000 me haría falta el centro de fósiles para traerme fósiles de otra isla venderlos aquí y con eso sacar dinero 400.000 vale esto lo vamos a vender por 16 esto vamos a vender por 10 y esto vamos a vender por 16 y a ver si empieza a venir gentecilla gentecilla venir por favor vale y seguimos perdiendo dinero 15.000 por minuto esto esto ya está soltamos el dinosaurio patito eres nuestro primer dino de esta isla tú nos vas a salvar perfecto en el montosario fue descubierto originalmente en un yacimiento de canada a ver si adivinas donde al dinosaurio le parece delicioso no que no se coman a nuestro patito por favor vale que tal vamos no tiene que venir persónicas tienen que venir persónicas venir gente por favor a ver a nuestro patito a ver a nuestro patito y esto vamos a vender 340 516 544 vale ahora ya si me sale por lo tanto a retocar todas las tiendas porque ya hay algunas persónicas por aquí perfecto podemos poner el yurasin yam 203 o 222 vale esto vamos a poner el mediano 255 261 ahí y esto de aquí una dinocamiseta no aquí ya está bajando 210 ahí a ver si ahora empezamos a tener beneficios perfecto empezamos a tener beneficios vale tenemos 86.000 podríamos sacar otro patito porque este se sentiría un poco solito sí pero este eran 160.000 creo patito 170 170 y tiene un 83% de probabilidad deberíamos sacar los que tenemos del 100% de hecho deberíamos esperar hasta tener 400.000 y una vez que tengamos 400.000 ponemos el centro de fósiles y nos empezamos a traer fósiles de otra isla ahí a Tutiplen no sé si me estoy explicando pero bueno muchachos se me va de largo este capítulo así que nada muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo episodio de Jurassic World Evolution chao 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 Gracias por ver el video.